No, saludé al invitado antes de presentarlo, una cosa de loco. Porque, pará, Pampa, quiero que me cuentes la situación de Alexis, que está con nosotros, que es Alexis Martínez. ¿Cómo andás? Buen día, Alexis. Buen día. ¿Todo bien? Bien. Bien, me alegro. Pampa. Ahora Alexis está bien, pero pasó por un momento horrible. Le tocó sufrir y le tocó estar internado porque, después de una discusión fuerte con su novia, en la que se mete el tío de la chica, ahí los vemos a ellos dos, ese tío, que ahora nos va a contar Alexis si es policía, es ex policía o qué, dispara un arma, esa bala, ese proyectil rebota y le pega a Alexis en sus partes íntimas. No. Lo pudo haber matado. Sí. Y estaríamos hablando de una historia trágica, pero acá hay un trasfondo, no es violencia de género, porque la violencia de género siempre es del hombre hacia la mujer, pero sí hay una historia de violencia familiar. Sí. Gracias, Pampa. Alexis, ¿cómo andás? Bien, por ahora. ¿Vos seguís de novio? No, no. Después de lo que pasó el viernes, no. ¿Hace cuánto tiempo estaban de novio? Desde el 20 de febrero de 2020. Bueno, casi tres añitos. ¿Tres años? Estamos en 2023, ¿no? Sí. Tres años. No, 2019, perdón. Bien, cuatro años. Cuatro años. Y vos, después de lo que pasó, le dijiste, mirá, ¿me tengo que ir? O a raíz de eso, bueno, mirá, ella no trató de retenerte. Tuve una discusión, yo soy camionero, ¿viste? Llego de Córdoba el viernes en la madrugada. En la mañana descargo, vuelvo a cargar, me acerco a la empresa porque tenía que hacer algo en lo que es en el camión. Sí. En el transcurso del día estuvimos hablando con mi señora lo más bien, que nos íbamos a ver en la noche, porque salía de vuelta de viaje el domingo. Claro, le van a pasar el fin de junta y vos volvías a laburar. Exacto, porque no la vivías hace una semana. Sí. Hasta ahí estaba todo bien. Llego a casa lo más normal, tipo 7.36, 37, le mando un mensaje. Ya estoy en casa, me buché, me voy a acostar un rato, cuando llegás, avísame. Y me dice, bueno, dale, cuando yo llegue te despierto, comemos algo, yo llevo la comida. Perfecto. Hasta ahí todo bien, genial. Llegó, pasaba a las 9 y algo, ¿viste? Porque entre que pidió, llegó, el aburro acá al microcentro, y entre que llegó, se lo vio en Verazategui, cuando hay que tardar un poquito, y que pidió la comida, poné que pasaron casi las 10 de la noche, casi. Sí. Yo me olvidé de, en casa, ¿viste? Tengo una bomba que se me quemó el flotante, entonces tenía que encender la bomba manualmente. Al encenderla manualmente, me dormí, se induntó todo el patio afuera, y bueno, eso generó una discusión. ¿Con ella? Con ella. Pero era una discusión leve, ¿viste? No era una discusión como cualquier... Una pelea de pareja. Exacto, pelea de pareja. ¿Por qué generó una discusión? ¿No le gustó que se se induntó toda la casa? ¿Lo ves? Como sos, que siempre te quedas dormido. Somos boludos, sos boludos, sos boludos. No sabes hacer nada, si te pican las cosas, nunca las estás a hacer mal. No, mi amor, vengo de la urana, ¿qué me importa? Bueno, no sé, imagino, igual no lo sé. Ponele algo para simplificar todo. Y la discusión se tornó un poco más fuerte cuando quiero parar la discusión, o sea, ignorando todo lo que está pasando, me callo, y seguía un poquito más, entonces intento agarrar mi bolso e irme. Digo, bueno, al menos por dentro mío, digo, se va a calmar, va a parar. No, fue peor. Me dice, si te vas no volvés más, digo, bueno, está bien. Pero no es tu casa, si vos vivías en la satélite. Y, bueno, me iba a ir los de mi viejo. Entre que voy agarrando mis cosas y esto y aquello, tengo un lavarropa que voy pasando al secarropa, y tengo un tachito que iba bajando del agua, entre que no me dejaba sacar mi ropa y que yo quería agarrarla, él se vuelca el agua, se cae en el suelo, y antes de eso, cuando le digo, basta, deja de gritarme, me dice, ¿qué, me vas a pegar? Sí. Y digo, enojado, gritando, le digo, no, digas, boludece, porque están escuchando a los vecinos, estamos en un terreno que no es una casa única, sino que estamos alquilando, y van a pensar los vecinos que yo te estoy cagando a palo. Sí. A todo esto, gritando, levantada, vos salta. O sea, no voy a decir que estuve hablando como estoy hablando. Está bien, no, sí, no, no va. Perdón, perdón que interrumpa el reato, pero en algún momento sucedió, digamos, alguna situación donde vos le levantaste la mano, donde vos ejerciste violencia sobre ella. En el único momento que yo la agarró a ella fue cuando intento salir de mi casa y ante eso, anteriormente, o sea, me cierra la puerta y no me deja salir, recibo un palo de escoba en la espalda, la abrazo, la llevo a la pieza de las nenas y cuando la dejo ahí, o sea, nunca la levanté la mano, la abracé. Nunca, digamos, bueno, nunca en la relación. Nunca en la relación vos tuviste una especie de violencia con ella. Esta es la campana de Alexi, obviamente. Sí, por supuesto, la es la campana de Alexi. Sí, sí, pero no, no. A veces es como, bueno, en ese momento no, pero antes sí. No, 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 cuestión que una vez que la dejó la pieza quiero salir, cuando estoy saliendo, entre la discusión y todo eso, para ser un poco más corto, todo el tiempo decía, dejá de pegarme, dejá de pegarme, yo le decía, no digas eso porque voy a terminar mal yo. Gritando, obviamente. Y todos los vecinos, al lado se escuchaba que había un cumpleaños, hasta bajaron la música como para escuchar todo el tema. Bueno, salgo de la casa, cuando luego salí, me dice, andá, tenés mi casa, me estás matando, me estás matando. Entonces llamo a mi mamá, avisando si me podían venir a buscar, me dice, bueno, ahí mandó a tu hermano. Y cuando corto, llamo al 9-11, lo primero que hago, porque hoy en día, viste, la violencia de género. Sí, sí, tal vez, sí, aparte nadie estaba dentro de esa casa, puede haber pasado cualquier cosa. Llama a ella primero, el que termina mal voy a hacer yo. Entonces llamé primero yo y digo, bueno, voy a llamar por las dudas. Sí. Todo el tiempo pensando, como para decir, bueno, voy a calmar las cosas. Sí. Quiero apaciguar las cosas. Y me escucha mi ex y me di hablar con la policía y, bueno, llama al... ¿Al tío? Al tío. Que viene con un arma, con un caño. Viene con un arma. ¿Y qué pasó? Cuando lo veo bajar, porque yo llego todos de mi casa, hay tres terrenos en el mismo terreno, o sea, tres casas en el mismo terreno. Sí. Primera, segunda, en el tercero, que tiene un patio, yo agarro las cosas, llego a la entrada, vuelvo a pedir la llave, dame la mano a la llave para poder salir. No me respondía, se escuchaba que lloraba, me partía en el medio. Cuestión que cuando estoy saliendo veo que baja de la camioneta el tío. Sí. Ni siquiera a ver qué pasó, para poder solucionar. Bajó diciendo, te voy a matar, puedo pegar a mi sobrina. Con un chumbo. Sacó el arma, tenemos una reja, ponele un metro ochenta por arriba de la reja, dispara, yo veo que me tira al cuerpo, no es que tira a un lado, como para decir, para asustarme. Me tira al cuerpo. Y la cuestión que, no sé qué pasó, pero el arma veo que se baja, dispara en el suelo y termina en mis genitales. ¿Rebota el proyectil? Rebota el proyectil. Cuestión que yo le digo, hijo de, me quisiste matar, me querés matar, me querés matar, yo te voy a matar porque le cagaste a palo a mi sobrina. Eso es lo que le, bueno, pará, insisto, no estábamos dentro de esa casa, pero eso es lo que la sobrina le había dicho a él. Y sí, porque yo escuché cuando la llamó. Ah, bien. Yo la escuché. ¿Pero constataron lesiones en ella? No. ¿Fue el médico? No, no sé, porque yo del viernes quedé internado, salí antes de ayer a la noche, me dieron el alta, ayer voy a hacer la denuncia y ahora te cuento bien, se nota que es una lesión grave y el tipo parece que está libre. Supongo, porque mi abogado, el doctor Agullero Ricardo Manuel, no encontró ninguna causa sobre él, no encontró nada. Claro. Pero pará, y en la denuncia, Pampa, porque esto es importante, porque la realidad es que cuando te cuentan las cosas, sea hombre o mujer, hay que escuchar, si no parece que solo si viene de ese relato. Sí, hoy en día los hombres tienen la de perder. Hoy en día sí, pero no, digo, es importante saber si ella hizo la denuncia y si en la pericia dio que ella estaba lastimada o no, eso es lo más importante, Pampa. Si ella aduce que la golpearon, va a tener que constatarlo con un médico lecita. Pero en ese momento. Claro, si tiene marcas o no. ¿No hizo denuncia ella? Sí, hizo una denuncia por una primitial. Pero no le hicieron ninguna pericia física, no fueron... No lo sé porque yo salí antes de ayer a la noche. Importante saber eso. Cuando me dispara, no es solamente que me disparó, yo veo que salta el portón y diciendo, te voy a matar, te voy a matar. Ah, se te fue al humo encima. Tengo tres puntos en la cabeza y me quebró el dedo. Ah, bueno. Me recabó a patada en el suelo. Ah, una vez que ya estaba herido. Exacto. ¿Y ustedes tienen hijas? Habladas de la habitación de las nenas. No, no, ella tiene dos nenas. Ah, ella tiene dos nenas. ¿Estaban ahí? Voy a involucrar a las nenas en esto, por favor. Sí, ahí está. No las quiero involucrar. No, solo saber si estaban en la casa. No, no, no. Viven, o sea, como laburamos, viajo mucho y ellas laburan el día todo el tiempo y llega tarde, están con el padre. ¿No tuviste contacto con nadie de la familia de ella? No. Porque está el tío y quién más, ¿con quién está ella? No sé, papá, mamá, abuelos. No, nosotros vivimos solos, o sea, tiene la familia como cualquier familia normal. No, ya sé, pero no hablaste con ellos, ¿no? No hablé con nadie. Porque una relación de cuatro años de monedas, tenés relación con los familiares. Sí, sí, pero no. ¿Y con ella? ¿Con ella hablaste? Intenté mandarle mensaje, o sea, que diga la verdad. Estaría dispuesto a, bueno, a perdonarla para poder terminar esta nueva etapa y, o sea, seguir adelante. Claro, vos no querés volver con ella. Pero yo quiero seguir con la justicia como tiene que ser. Ahora, es la primera vez, digamos, que usted esté, más allá de sacando, ¿no? Esto que sucedió con el tío de tu mujer. Digo, es la primera vez que vos te vas de tu casa a una discusión o era algo visual esto que pasa, digamos. O sea, hubo discusiones, pero nunca sí. ¿Cómo? Hubo discusiones como cualquier pareja, pero nunca sí. No, pero es raro, es raro que ella haga un llamado y el tío venga directamente a dispararte sin escuchar nada. No, el tío confió. Es que si ella le tocó, me acabó a palo, claro. Se me está moliendo a palo. ¿Qué vais a preguntar, no? Viene a defender. Hay dos opciones. ¿Qué persona puede, con todo de frente, no puede ir con un arma y decir, te voy a matar y disparar? No, no, no. No, bueno. No, no estoy justificando que... La acción que tuvo, hasta yo la podría tener, pero me iría a las manos, como mucho. Sí. Pero no estaría mal lo que estaría diciendo. Pero no lo que hizo él. Fue directamente a dispararme. Una locura. Una locura. Y encima en el suelo... Supongamos que le creemos a él, perdón, pero del otro lado siempre hay una mujer, entonces... No, no, no. Y sin saber si las lesiones... Siempre hay que escuchar las dos campanas, es lo más interesante. Siempre. Yo te escucho a vos y hoy, o sea, te creo, pero también no escuché a tu exmujer, entonces... Y tampoco sé si tiene lesiones. Digo, en el caso de que, supongamos que vos digas la verdad, y ella tiene lesiones, le hacen las pericias, o sea... Yo cuando pasó esto, salgo afuera, o sea, cuando él estaba en el suelo, que me disparaba, él me ponía el arma en la cabeza y me decía, todo el tiempo te voy a matar. Y ella sale, cuando ella sale y dice, tío, basta, ya está, ya la va a pagar, él no me hizo nada. Levanto la mirada porque me dejó de pegar, miro para afuera, estaban los dos oficiales con las manos en el bolsillo, viendo cómo me pegaba. Y mi hermano justo había llegado, diciéndole, no vas a hacer nada. Entonces yo me levanto, pasa a mí y es corriendo. Si es su oficial tiene contacto. Paso, y porque se conocen, porque él es socio de una estación de servicio que van siempre ahí. Claro. Ok. Entonces yo veo que pasa corriendo, abre el portón, y el tío abre el portón y me tiran las cosas afuera. Con el arma en la mano, le digo al oficiero, no le van a arrestar, no le van a hacer nada. Hasta que yo me subí a examen y que me fui al hospital, el tipo estuvo todo el tiempo parado delante mío, yo le decía de todo. Le digo, la vas a pagar, la vas a pasar muy mal, le digo, vos sos un pelo. En otras palabras, andá, fíjate, tu sobrina, según vos, la cagada Pablo, no tiene nada. Nada. Andá, fíjate. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Alexis, bueno, hay que seguirlo de cerca, la justicia es la que tiene que determinar. Gracias por venir. Gracias a ustedes por escucharme. Alexis Martínez, que está contando en este caso su testimonio, después resta saber qué es lo que pasa del otro lado.